Y ya que tal, aquí estamos otra vez en Underhero y como estábamos en el último capítulo estábamos intentando salir de la del volcán, que tenemos 7 minutos y medio así que vamos a darnos prisa, a ver si conseguimos perder el tiempo el ascensor funciona, perfecto no puedo guardar, lógicamente, pero sí que puedo curarme estoy a tope, fuera Ladies and Gentlemen el pesado este otra vez bueno, la otra vez apareció en el capítulo anterior apareció, pero al final nos dejó tranquilos porque estábamos en pleno volcán pero ahora no a ver, qué preguntas nos hace a ver, pregunta número 1 ¿por qué está dentro del volcán? no creo que sea esa, pero bueno ah, pues sí, está atrapado dentro era de lógica también un poco es sustancia no tengo ni idea seguramente es salsa picante ¿ves? le había puesto salsa picante ¿por qué no quiere trabajar salserísimo con con el malo con los stitches no tengo ni idea le da miedo a los stitches a darme cuatro monedillas porque lo he hecho fatal ala quiero seguir y este camino fue el que me dejé por explorar toma toma ah, pues esto era simplemente para salir de aquí ¡ojo! ¡ah! vale, me está diciendo que salte hacia las bombas ¿cómo será para frenarlo, no? soy skater me pilla, me pilla, me pilla vaya vaya, lo hastañazo me ha pegado más rápido dale ahí las rampitas me frenan que me mato que me mato oh, 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 oh supongo que las bombas levantando no lo tengo muy claro mola bajar a infinita ay ¿hemos vuelto a empezar? no, no no este es otro no sé si me caigo la lava no sé si pierdo o tengo otra oportunidad cucarachas inmundas que pena que para que me hablen en español sea para insultar mejor montón de monedas pero me da igual ya, me he quitado 6 de vida vale ay, uy otra bomba para ti esto no tiene final sigue insultando el tío vale parece que ya vale vale si yo no quiere ver el sol vale hasta luego les hemos salvado correcto bueno pues completado toma ahí tiene la tercera piedra ala ya podemos volver recuerdo tener una llave de un apartamento a ver 3C 1F 1F miraremos a ver la podemos usar o no tengo que volver por el otro por la playa ¿no? bueno guardamos por si acaso creo que era por la playa tenía que ir hacia el agujero sí fácil un momento de hablar con el rey de los monos no creo que me dé nada pero bueno vale pues volvemos a hablar con el Mr. Stitch es este le decimos que hemos entregado las 3 piedras y a ver que otra misión nos da porque creo que no creo que el juego cae aquí usamos toda la playa enorme y no sé si era aquí sí vuelta a casa me dice que me vaya a la cama ¿vendes algo que me interese? esto lo tengo ya comprado quizá las pociones gasté bastantes pociones o no pues sí voy a recargar pociones no parece que luego no pueda y reparamos el martillo ah y el martillo sí el escudo quería decir vale tenemos que ir primero al 1F a ver qué hay 1F 1F ah plantao como era 1F ah vale 1F 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 en 1F un cofre con una cinta vaya pastel bueno pues a dormir por fin ya era hora de dormir algo va a pasar ahora una pantalla en negro quizá llaman quién es quién es me han dejado una nota y me ha dicho que lo vaya a ver al teatro uy la vela se veía a través de la puerta voy a guardar sé que es absurdo pero así no tengo que repetir todo esto si me matan o algo que me conozco yo las tonterías ahora el geado y por las nubes a ver sube ahora un combate final o algo así una nota hello hay alguien aquí no otra vez el pesado este no yo eres batalla pues te reviento ahora he cambiado el sistema hola mundo 4 se han inventado un mundo nuevo hay un montón de piedras de esas o sea da igual no puede ser si ha destruido el sitio sin querer claro a ver la mariposa esta sabe como funciona y se pira y se pira no puedo irme pues nada hay que ir por aquí si o si estamos en la fábrica la puerta siguiente está bloqueada no soporto tu música está muy alta hay una contraseña bueno la buscaremos hola robot no puedo saltar no puedo saltar no puedo hacer nada damaje se supone que me dice como tengo que atacar martillo igual a no se que muere no entiendo no entiendo el combate pero me da un montón de experiencia odakoba ya estoy aquí hay odakoba 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 a ver un momento mayúscula quizás lo he puesto con b o con v odakoba odakoba ahora si abro yo la puerta y os coláis todos antes que yo desde luego vale perfecto muy amable por ese rayo láser buenísimo he perdido vida pero ha aparecido donde quería espero que no ya sea un puzzle de estos de 80 millones de puertas un robot de hacer un oído hablar con él el mundo cuatro supongo será donde nos enfrentaremos a a lord stitches al malo maloso la cuerda pues por la cuerda nivel uno aquí estamos combinando todo lo que hemos aprendido durante el juego a trepar a todo cuerda roja oh no cuatro cuatro passwords en orden para desbloquear la puerta cuatro cuatro robots got it la pregunta es what password número uno si pero donde están los robots volvemos atrás porque algo me ha dejado ¿no? oh oh vale algo ha pasado con la electricidad y algo ha empezado a fallar supongo que ahora vale aparecido enemigos y de los voladores ¿sabes? de los que más gracia me hacen no sé lo que tengo que hacer he hecho la foto lo he hecho bien no sé qué está pasando ¿el rayo sale por el que está en blanco o el resto? vale relativamente fácil pero aún así me he llevado una pequeña paliza a ver apuntaremos passwords a ver qué robot eres nada que no lo sabe se lo había dado un pequeño ascensor bajada por aquí es por donde vine ¿no? sí vale perfecto ya lo voy pillando venimos aquí pulsamos para que suba el agua esto no me lo esperaba pensaba que en vez de subir el agua iba a subir un ascensor o algo así pero bueno ¿cómo subo hasta ahí? quiero esa moneda fácil ahí tenemos otro robot y ahora la moneda es por saco toma rayo en toda la cara está mucho más alto oh 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 agacha 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 muy peligroso eh uff venga ya venga ya venga ya venga ya venga ya me estás empezando a fastidiar venga ya tío dale 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 no sé si me va a dar uuuh deja de esquivar tío que pesado voy a darme una poción porque me venga ya pero si no me tiene que dar foto y suprima tomar por saco uff al menos hemos subido de de nivel momento más daño tú tienes controseña vale no voy a poder pasar porque salto en el momento más inoportuno vale agua podría haber pasado por abajo a ver puedo bajar ahora y se supone que ahora podré subir al tercer piso ¿no? sí pero había otra otra puerta tío antes de avanzar creo que no he liado ¿no? venga va si me tiras rayos constantemente ¿qué tal? bueno pues hacemos así tú padezco nuevo no hubiera no hubiera podido subir aquí vale esto se ha averiado porque está el agua arriba aquí tendré que venir para bajar el agua suponiendo que necesito bajarlo este sí que tiene contraseña a ver ¿qué quieres? ¿what? martillo patada tirachinos abajo ¿no me puedo echar pociones? ¿no me puedo echar no entiendo nada voy a morir no lo entiendo lo que quiere decir con eso esto igual aquello aquello igual a lo otro no lo es que pone claramente que quiere que no entiendo cómo funciona abajo patada patada ni idea a ver si ahora no tengo ni puñetera idea de qué significa un papelito aquí tiene tres letras así que esto será para volver vale me parece bien y ahora hemos desbloqueado un tercer piso una puerta cerrada y otra puerta cerrada no está cerrado me ha engañado pensaba que era un muro qué os parece equivador ese no sé ni cómo monedas ah no mira cinco más de pv hp health points aquí abajo no hay nada un robot de los pesados vaya está muy arriba eh pero qué timing de ataque es ese a ver tiene dos rayos no tío dale 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 otro más me estaba acribillando toma menos mal que se ha movido vaya se le torpe como puedo fallar esas tío este no me dice nada o si no 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 No, no, no La tontería final me ve a morir Y me ve a cabrear a la vez Me debería haber tirado seguramente por la otra puerta Ahora hay cambio de dirección ahora ¡Ah! Pensaba que iba a aparecer arriba, pero no Vale No, si habéis cambiado de dirección Se supone que Era atrás Ahora puedo bajar Y reventar Empieza el concurso de no entiendo ¿Qué hay que hacer? Escudo No he dado tiempo ni a verlo Me tendría que haber curado I igual a este O I igual a abajo Deja que me cure He pegado con el martillo quizás Martillo igual a espada Y escudo igual a Y Era martillo Y le he dado a otro Abajo Y Escudo Martillo ¿Puedo meter con el martillo? ¿O no me va a dar tiempo? No me da tiempo Tramposo Vale, vale Ya le he pillado tranquilo a esto Y que salto abajo Vale, vale, vale Muere ya Pesado Y Y espada Abajo martillo Y espada Abajo martillo Y espada Y espada Fácil Vale Me das otra Pista Uy Esta palabra es muy larga Repol Red No sé ni si significa algo eso Repo Repol Red Ni Repol Red Ni Vale Y ahora nos queda La izquierda Pensaba que estaba cerrada Pero tampoco Tengo dos De cuatro contraseñas Ojo al dato Sois muy pesados Ah Poción Madre Me voy a comprar pociones Creo que lo voy a esquivar bien ahora Pues no Es más fácil que así atacar Sin parar 94 de vida Teóricamente Toma y toma Me ha dado dos veces el mismo No puedo subir ahí arriba ¿Por qué? Vale Luego tenemos el piso de abajo Dice piso de abajo Quiere decir Permen Otro Vale Esto Basura Bueno Menos de una piedra Total La vamos a gastar en pociones ahora Ahora venimos Tenemos que ir abajo del todo Vale Sin problema Tito 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 Vale Estoy viendo la desgracia Vamos a hacer rico rico Comprar Y guardar Uhhh A lo del martir Claro Nada más que comprar aquí Repolretni 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 No sé si están las palabras al revés O las letras desordenadas Puede ser Inter Inter Loper Inter Interloper Inter Si estuviera al revés Puede que signifique algo A ver Puedo subir Porque antes no me habías dejado Vale Ahora hay que tener cuidado Con los rayitos Pasamos un poco de las monedas No Uff Me la he jugado ahí Si eso me la aplastáis Una moneda ahí Chetada Oh Y empieza desde el principio Perfecto Antes parecía fácil Ahora Es complicado Tengo ganas de volver a empezar He llegado al final Sí A ver que me espera La puertecita Checkpoint Que se agradece ¿Puedo ir por arriba o por abajo? ¿Esto se puede subir? Sí Tengo que cambiar la dirección Ahí estamos Me bugeo Aparte de que me pincho ¿Pero qué pasa? Ah No puedo avanzar No pasa nada Trasposos Vale Parece bastante complicado Complicado en el sentido Que si quieres conseguir todo Tienes que saber Hacia dónde poner La dirección Sube Sube Trepa 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 Salta Salta No mucho Salta Venga ya Corre 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 Ahora la pregunta ¿Dónde estarán los robots? ¿Esto lo he visto antes? Ah Iba bien creo Espérate que la he liado un poco No lo he visto porque no he estado allí Le doy para acá un momento Que yo quiero el cofre No Coge Otra llave Tú Están dando como Diez llaves del apartamento Podría que me he pasado un poco Vale Lo malo que ahora tengo de volver a pasar Lo de los Pesos esos que caen del techo No te caigas Aquí el truco está En No Vale el truco está en no correr Si intentas correr La lías Por cierto Pero ¿Por qué no salta? Espérate Echate una poción Antes lo he hecho toda la primera Y ahora me está costando la vida inmediata Y luego tendré que revisar todo Porque me falta Teóricamente me falta una Una contraseña Porque supongo que aquí Venga ya Tío Pasar, pasar de sobra Bueno, de sobra tampoco Pero Debe saltar ahí Aquí tenemos una puerta Y esto que teóricamente no lo habíamos explorado Por eso nos había salido Un robot Toma Más para arriba ¿No puede? Sí, sí que puede Ahora está correcto Ahora está correcto ¿No? Alárgate Quiero Si difícil lo eres Lo que eres es muy pesado Vale ¿Dónde estará el robot? ¿Dónde estará el robot? Estoy otra vez Donde no debía estar Creo ¡Pero! La puerta Ya está Ya está Ya La pregunta es ¿Voy bien? Creo que no Tengo que cambiar de dirección Ay Otra vez Aquí está bugueado Cada vez que me pegan un pincho Se me queda Pillado Vale Uh Me quedan 120 de vida Ponerme otra poción Aquí Aquí Vale ¡Miau! Toma Por listo Si es mejor no parar Vale Y vos me dará Esta habitación No tiene mucho secreto Teóricamente Tiro de una cuerda Y aparte He subido el agua Vale Es más rápido que el rayo Tú Muero Muero Me pare Maldito rayo ¿Dónde estoy? He ido a un plano Creo que aquí ya he estado Ah Vale Ya sé Había un sitio Que no podía acceder El problema es ¿Dónde era? ¿Dónde era? Buah ¿Dónde era, tío? Era aquí La penúltima puerta Es la que he entrado Puede ser De hecho Yo diría que sí Yo diría que sí Y además Voy a curarme la vida ¿Se me da? No Chau, chau, chau Au, au, au Toma, toma Perfecto Aquí está El último El último tampoco Es el tercero Escudo martillo Escudo patada Digo salto Vale Abajo Espada Martillo Y Abajo Espada Martillo Y Abajo ¿Qué más? ¿Qué más? Un golpe porque sí Perfecto Abajo Patada Escudo Y Abajo patada Escudo Y Vale ¿Qué más? Subo de nivel Le voy a dar Otro más Al daño No sé que no sé cuánto Conversing Que claro Que lo que tú digas Ni Ni Que es In Y Y aquí Apareceremos En la Entrada También Vale Tengo Tres Tengo Tres ¿No? Me falta una Una contraseña Teóricamente Entra Bueno Hacía falta Recuperarme Pero bueno A la poción Es quizás Sí Siempre cuesta Cuarenta Aunque te falte Una Como que te falten Ocho A ver Que me contáis Porque Me da que Voy a tener que Dar la vuelta Un Password De cuatro Letras Justo El que no Tengo Vale Me falta El primero Que sería This No Me falta La primera Contraseña Que divertido Me encanta Tener que Dar la vuelta Como un Pringao Todas las salas Tengo que Revisar Creo que va a ser Lo mejor Bueno Teóricamente Las dos primeras No hacen falta Esta Tampoco No hay nada Voy a revisar Esta Quizá El color del agua Es más rápido Revisar Si he matado Todos los robots El problema Quizá A ver Por aquí he ido Quizá Por eso me faltaba Un robot Me vais a dar Una no me da Otra Otra Si me da Que bien Toman Toda la cara Dime que hay un robot aquí No tengo ganas De patear Y está ahogado El pobre No Nooo Vale Necesito bajar el agua Hasta el segundo nivel Las risas Y está Y está bajo el agua No funciona Y no me puede dar La contraseña Vale Vale Vamos a bajar Bajar agua Otro más Venga Creo Que es así Otra vez Las cuatro contraseñas Son muy importantes Tengo un problema Ahora que lo pienso ¿Cómo abajo está ahí? ¿Uno de agua ¿Será necesario? Creo que sí Vale 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 Para ir bien Tendría que esquivar Una sí Y una no Venga Si paráis Dos a la vez ¿Qué tal? Sincronía Perfecta Voy a curarme Porque me conozco yo Las tonterías De estos robots A ver Explícame Y Martillo Escudo Abajo O sea Que Y O escudo Y Martillo Escudo Abajo Escudo Abajo Y Martillo Escudo Abajo Vale Martillo Y Abajo Salto Martillo Y Abajo Patada Martillo Lo cual me ha venido muy bien Dame la primera palabra Tiene que tener cuatro letras Mint D N I M Ahora tenemos todos los passports La pregunta es ¿Hay que ponerlos así? ¿O al revés? No Poner agua Tiu Así va volando Míralo Superman Impresionante Abajo Vais 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 Ahora no sé si tengo que subir todo el agua No lo sé Voy a subir Ah no puedo subir la vez de aquí Me parece que me voy a enfadar Eh Me ha estado una poción y me vas a cobrar 40 por una poción tío Va Entra ahí Vale Subimos El agua solo llega hasta aquí Vale Vale Si ponemos Inim De nim De nim De nim Ah pues sí está bien Mine His In No Ni Y Re Paul Red Ni Inter Loper Mine His Inter Loper Vale que sí Lo que tú quieras You're welcome Vale Esta puerta es mega secreta eh Aquí es donde hacer experimentos con los bichos Ah mira aquí me dice Cuanta vida tienen Mola HP Hp And Roger Roger Jeje Voy a mirarlos todos me da un poquito igual Caracol Uy You are here No quiero que me enfrente a todos ahora en un combate épico Ah vale El cara piedra El mono Gao El gorila Flipao El piedra pesao Esta la cámara muy cerca Me molesta Vale Y ahora para arriba Y aquí está El héroe No fastidies El héroe Ese era el malo Que te va A que ahora el héroe Es el malo Me encantan Estos efectos Con la cámara En negro Can you hear me Bueno Bueno ¿Qué ha pasado? Teléfono Incoming call Reliquid the hero Vale O sea que los héroes Se van creando Aquí Buah Demasiada trama Todos somos héroes fallidos Todos somos héroes fallidos No te vayas Todo lo que conocemos Todo lo que conocemos Es mentira Ojo Se quita la máscara No Es un clon What? La princesa La princesa La del principio Del juego La que había que liberar Y se liberó ya sola Espectacular Vaya giro Argumental Elisabeth no sabe Qué hacer Esto está flipado Y la princesa Pues eso Que quiere liberar Su pueblo Y recuperar Su trono Me piro Hasta luego Fin del juego Yo ya he hecho Lo que tenía que hacer Hasta luego No es nada personal 745 Ah Pero déjame nadar Perfecto En su elemento Perfecto Pero que locura Se está Ojo a la chunda Me dispara Me dispara Me dispara Me dispara Baja 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 ¿Cómo esquivo yo Esto? Buah Ta 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 Voy a morir Se ha retrocutado El suelo ¿Cómo le pego? Quiero pegarle ¿Puedo pegarle? Un rayo En toda la cara En agua Poco puedes hacer ¿Eh? 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 Bueno ¿Eh? ¿Eh? Va a parar Me hará porque Pyppy ¿No? ¿Eh? 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 ¡Venga, anda! ¡Ven! ¡Toma ya! ¡Perfecto! ¡Para, dispara! ¡No! ¡Se nos va a ver una poción! Como quiero que era la cosa. Sabéis que te haré ya el control remoto. Para que suba el agua. ¡Oh! Control remoto. ¡Ahora se mueve en perfecto! Me encanta que le añada un poquito más de dificultad a cada golpe. Modo torbellino y rayos a los laterales. Presionante esquivación. ¡No, no! ¡Ven tú! ¡Insisto! Se ha chocado, tío. Vale, fácil de esquivar, pero... Un poquito pesado. Tengo que conseguir que... se choque contra el cacharro de este, tío. ¡Perfecto! Dejamos el agua. Preparamos el rayito. Y le queda un toque. ¡Perfecto! ¿Te vas a pasar media hora haciendo esto? Porque... Es aburrido. Pa, 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 pa. Tengo que seguir el ritmo de música. Ahora sí que se complica. Mira el rayo. Ahora se mueve por la pared. ¡Ven aquí, ven! ¡Oh, ahí se ha dado! ¡Perfecto! ¡Impresionante! Luego me dice que se tiene otra transformación más. ¡Muere! ¡Basta! ¡Me rindo! Sí, claro, ahora se rinde. Pero ¿por qué siempre hacen lo mismo? Ahora ya te he reventado. Ya hay aleta de tiburón para cenar. No me interesa. Vale. ¿Esto podría ser el final del juego? Os queda... Os queda... Algo más. ¡Chaval! No puedo creer que he luchado solo. Tampoco te he necesitado de mucho. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora quiere que mate a Stitches, ¿no? Necesito la ayuda de los jefes. Si se unen todos contra él, estaría bien. Vale. Me pongo, me piro. Hay dos cuerdas rotas ahí. Son cables. Vale. Pues... Poco queda por hacer, ¿no? Ha salido 6G. No sé qué me ha dicho que tengo que hacer. White. Vale. Y... 3C, 4 de estas. Ya las había visto, ¿no? 1F también. 5B, 5E y 1B. 5E y 5B. 5B. Y 5E. A ver. ¿Qué hay? Dos cofres. No sé antes. Una cinta y... Una cinta. Y 5D. 5E. Otra cinta, pero dejar de darme cintas. Darme vida y cosas así. Vale. ¿Y cuál era la otra? Aquí. 1B. 1B. El 1B. Y yo vivo en el 1B. ¡Ah! Otra cinta. Vale. Volvimos arriba. Y toca ir a la zona de guardado. Nos llenaremos de todo. Compraremos lo que podamos comprar. Vida. La tienda, vamos. Un momento. No ha repuesto nada el tío. Pociones. Y todo lo demás estoy perfecto. Hasta luego. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Lo vamos a dejar aquí guardando. Yo creo que ha estado bastante entretenido. Y hemos conseguido las cuatro contraseñas relativamente fácil. Así que nada. Como siempre digo. Dale like. Suscribíos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.